Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien se te nota en los ojos, en el cuerpo, en el alma Cuando amas a alguien nos volvemos muy niños, nos sentimos flotando todo el tiempo en el aire Cuando amas a alguien Y ya sabes como antes, todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Cuando amas a alguien entregas la vida, darlo todo es bueno Cuando amas a alguien solo en dos palabras se define todo Y ya no esperas nada cambio Si amas como te amo a ti Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien solo importa la hora y se escucha el silencio Cuando amas a alguien y parece mentira todo es tan perfecto Que parece un cuento Cuando amas a alguien Y ya sabes como antes, todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Cuando amas a alguien entregas la vida, darlo todo es bueno Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien solo en dos palabras se define todo Cuando amas a alguien Y ya no esperas nada cambio Cuando amas a alguien 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 Y ya no esperas nada Oh, no, 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 no. Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. I love, no one could deny. Un gran saludo a Angelón, Rebe Pinker Rock y Beta Gamer Un gran saludo a